Derechito al vicio somos RCCine y en esta ocasión vamos a ver los tomos números 16 y 17 de la saga de Haruhi Susumilla, la loquilla de la brigada SOS que fue publicado en el 2015-2016 por la editorial Ibrea Argentina, así que vayámonos derechito al vicio Vamos a ver en estas portadas espejadas a una nueva protagonista, a una Haruhi vestida en modo oriental chinesco Pero que va a cubrir estas dos historias, estos dos tomasos? Van a cubrir la historia de Wondery Shadows y también la de la disociación de Haruhi Susumilla, historia que viene en uno de los últimos libros de las novelas ligeras de Haruhi Vamos a empezar viendo esta porta, esta página a color donde está Haruhi, deslumbrando, jugándose al volei con sus compañeros Mientras está acá en la siguiente página tomándose un poquito de agua con nuestra Nagatito, con nuestra Mikuru Vamos a empujar un poco mejor a Mikuru para que puedan ver las letras de este capítulo, claro que sí Y bueno, este primer tomo cubre Wondery Shadows 1 al 3 y la disociación de Haruhi Susumilla 1 y 2 Vamos a ver qué pasa mientras que Haruhi está ahí pasando el rato jugando al volei con Kion Como que se sienten bien, como que está estable y cómoda Y ustedes saben que cuando ella no está estable el mundo se vuelve caótico alrededor suyo Pero bueno, luego de pasar ese rato preguntándose qué cositas pueden hacer con esta tranquilidad ¿Qué es lo que va a suceder después de esto? Aparece un nuevo pedido, una compañerita del curso que dice que se encontró fantasmas en el camino Fantasmas mientras paseaba con su perro Esperen que corra un poco más hacia atrás el manga Entonces Haruhi va a ser una guardia con sus compañeros para investigar esa zona La zona donde pasan los perritos que no quieren pasar más Puede que haya un espíritu, puede que haya un yokai, puede que haya alguien especial Pero bueno, entonces la dueña del perrito, por lo visto, la llama Rusual Perro Es un poco de clase alta, por lo visto Pero Nagato está así, Nagato está como Acá no pasa nada o no tengo idea de qué es esto Capaz Nagato no sabe muy bien si el concepto de los fantasmas es real o no O es algo que no le puede contar a Kion, mejor dicho Pero mientras tanto vemos que Koizumi sigue tirando claves Koizumi siempre sigue tirando la aposta sobre si algo hay en esa zona que realmente afecta a los perros Y que capaz no sean fantasmas, capaz ni siquiera vean nada raro Pero bueno, por acá vemos a Mikuru vestida acá de Miko Que sería como la monja especial de los japoneses Sacerdotizando la zona para poder bendecirlos y sacar cualquier espíritu maligno Pero bueno, van a ver que están con el perrito Que al perro ya no le pasa nada malo Que pudieron pasar sin problema Entonces deciden ver si es un problema del perro o si es algo que ya pasó Si hubo un problema en la zona pero ya desapareció Sin embargo el perro no puede pasar El perro se caga de las patas, tiene miedo y huye Entonces pueden lograr acá ubicar una zona Un círculo en el que ninguno de esos perros pasa Ni el perro de ella, ni el de la vecina Vamos a ver como van pasando los días Mientras siguen averiguando esto con los demás Sin embargo se van a dar cuenta que de que otros perros pasan como si nada De que otros perros pueden pasar en esa zona Entonces hay algo, puede ser un gas venenoso O algo que afectó al perro de esta dueña anteriormente Vamos a ver más adelante que la dueña los atiende re bien en su casa Los atiende, les da profiteroles Tiene una casa re amplia Y Mikuro no se le ocurre que puede suceder A Kion tampoco se le ocurre Pero están preocupados por el perrito Están preocupados por Sakanaka que sería la dueña del perrito Porque Sakanaka no está yendo al colegio Sakanaka también se siente agobiada, cansada, sin energía Al igual que su perrito que de repente también se siente enfermo Y esto les va a preocupar a todos Principalmente a Nagato que va a empezar a plantearse como curar al pobre perrito Vamos a ver como continúa esta historia Cuando Nagato les comente que pueden haber otros agentes vivientes Otros entes vivientes de datos que vagan por el universo Que pudo haber caído por un meteorito Que pudo haber venido en una base de cuerpo de silicio Pero que solamente estas pueden vivir a través de otros objetos En este caso decidió vivir a través del perro Y que le pueden servir para darle más energía Para darle más inteligencia Que son por ejemplo vida Pero son vida inteligente Son como una IA lo es para Google o para una computadora Entonces estos entes vivientes no es algo que ella quiere eliminar O que su jefe le plantee eliminar Puede ser que estos propios entes se le hayan metido en el cuerpo a los humanos Y les haya dado inteligencias que no le dan a otros animales Entonces es algo con lo cual no puede combatir por sí misma Sino que tiene que encerrar Tiene que comprimir como si fuese una data externa Como si fuese un JPG muy comprometido en tu computadora Lo vas a comprimir Lo vas a guardar Pero no lo vas a eliminar Entonces Nagato dice lo mismo Y Kion se plantea ¿Eso será acaso el alma de algo? ¿O acaso nuestras almas son realmente inteligencias que están dentro de nuestro cuerpo? ¿Pero podría salir flotando en otro lugar? ¿Acaso los fantasmas existen? ¿Acaso los fantasmas existen? ¿Los almas existen? Pero bueno Todo eso se plantea Kion En un par de paginitas Nada más Entonces a Nagato se le ocurre una forma de transferir Este ente que está viviendo en el perrito De Sakanaka Y en el otro perrito de su vecina también Para poder salvarlos Y es traspasándolos a nuestro Michifus favorito La mascota de Kion Que ya vieron que en capítulos anteriores podía hablar Ya tenía inteligencia Que ahora era un gatito normal Pero bueno Este ente va a meterse dentro de su cuerpo Acá pasándolo al lado de los perritos Para poder supervisarlo Y a Haruhi Bueno a Haruhi le dijeron que los perros Se sienten medio intimidados Y que a menos que estén con un gatito muy cerca Como que no se les va el miedo Ya con eso la convencieron Ya con eso ella se creyó esta historia Y pudieron darle fin al problema De la mascota de Sakanaka Pero bueno Acá tenemos otra vez otro cruce Entre Koizumi y Kion Donde Kion le dice Si llega a haber algún problema Yo les voy a ayudar Si llega a haber Si los de la agencia me piden hacerles algo Yo voy a estar de tu lado Al igual que nuestra linda Nagatito Y bueno Kion se va a tener que quedar con el gatito Que tiene un ente extraterrestre en su cabeza Haruhi aparece de nuevo Y le dice que al día siguiente Van a irse a tomarse más fotos de fantasmas Con Sakanaka Que por lo visto se llevaron bastante bien ambas Porque supuestamente Podrían seguir habiendo fantasmas en esa zona Y ahora pasamos con la disociación de Haruhi Suzumiya Busquen en el diccionario Que significa disociación Porque esto les va a encantar Vemos acá Haruhi Suzumiya Re feliz Re sonriente Al lado de Nagatito Que tiene más expresiones Porque están pasando el día ¿Vieron el día de los Hanami? El día en el que tienen que ver Como los cerezos se abren en los árboles japoneses Es como un picnic Un picnic para ver como los árboles florecen En esa época dorada De la primavera japonesa Pero bueno Luego de pasar el rato juntos Les pidieron que vayan a presentarse Junto con el resto de los clubes Del colegio Para reunirse con Para atraer más miembros Más integrantes En el siguiente año Entonces ahí están de nuevo Con el viejo presidente del colegio Con el presidente estudiantil Que sigue trabajando para Koizumi Pero que todavía no se le reveló A Kimidori Que es la que realmente trabaja posta ¿Cuál es su papel? ¿Cuál es el papel que tiene con la agencia? Y también todos seguimos dudando De cuál es la identidad de Kimidori ¿Cómo es que actúa ella Como otro agente externo Parecido a Nagato? O sea Es otro agente extraterrestre Enviado por la entidad De datos inteligentes Pero bueno Vamos a ver entonces Que mientras tanto Mientras pasa todo esto Nuestra queridita Haruhi Tiene planteado Reunir nuevos integrantes Llamar gente Más atractiva Gente más excéntrica Quiere llamarlos a todos Entonces se viste Acá a los chinescas Claro que sí Y viste de Mukama A Mikuru Y reparte mandarilas O las está vendiendo Para poder tener Nuevos clubes Va Nuevos integrantes En el club Vamos a ver Cómo pasa el día Tiene planeado Por ejemplo Acá nos muestran Hacer un nuevo corto Llamado El contraataque De Yuki Nagato Episodio 00 Que sería como un videito Parecido a la película Que hicieron la vez pasada El año pasado Pero en este caso Va a ser solamente un tráiler Con todo Repoderoso Sin hacer la película Previamente O sea Solo tráiler Solo humo Pero qué va a pasar Más adelante Acá vemos que Koizumi Le habla seriamente A Kion Porque Él se siente Completamente cansado Él siente que En los últimos días Se han abierto Muchas dimensiones Paralelas Por culpa de alguna Frustración potente O alguna inseguridad En la mente En la psiquis De Haruhi y Susumiya Pero Kion le dice En estos días Estuvimos Yendo de joda en joda No pasó nada raro Explícame Qué pasó el fin de semana Le pregunta Y acá es como Kion le comenta Que Haruhi Les dijo De irse a un mercadito De comprar cositas Para el club De cocinar Algo ricolino Para todos Pero antes de eso Kion se había cruzado Con su hermanita Que estaba saliendo Se fue a comer A la casa de Mio Kichi Que es la amiguita Que está re Es la amiguita Prohibida Que está como re adulta Pero es re joven Para él Y para ella Es como la mejor Amiguita Que tiene Kion Por así decirlo Pero qué más pasó Porque esto Haruhi no lo sabe Y nunca lo vio Entonces él recuerda Que cuando se estaba Yendo a casa En bicicleta Se cruza Y miren cómo viene acá Este marco negro Miren cómo viene acá Este globo de diálogo En negro Es tan oscuro Es tan oscuro Lo que viene ahora Que tiene que tener Un globo negro Y quién es Nada más y nada menos Que una vieja amiga Sasaki Ustedes recuerdan Que al principio Del manga Los amigos de Kion Le jodían con que Ah vos te gusta Haruhi Porque siempre te gustan Las raras Acá viene la respuesta Sasaki es una vieja amiga De la primaria Secundaria De la secundaria Baja Que tenía Kion Vieron que para los japoneses Ese traspaso De tres años De secundaria baja A secundaria alta Es como wow El fin del mundo Un cambio total Son tres años Nada más Pero para él Es mucho tiempo Y recuerda Cómo antes Pasaba los ratos Las tardes Con Sasaki Hablando de cosas Plasheadas Porque Sasaki Es una piba Muy lógica Es una piba Que siempre Está pensando En cosas Lógicamente Metódicamente Y puede ser Acá continuamos Con el capítulo Que este reencuentro Que tienen ambos Va a ser visto Por Haruhi Este reencuentro En el que Él sigue hablando De cómo Va en el que Ella sigue hablando De cómo Él no cambió Nada por dentro Pero que por fuera Pueden cambiar Que lo que importa Es la actitud Que uno mantenga Que esa es la esencia De una persona Por más que Cambie de cuerpo Pero bueno Pasando eso Vemos que acá Está Haruhi Y se encuentra Con su amiguita Con la amiga De Kion Él la presenta Dice Ella es una muy buena amiga Ah Y esto la toma Por sorpresa A Haruhi Que Haruhi No sabe cómo Tomar esto Ya que Sasaki Se va de la nada Le dice Ah Aunque eso fue En tercero de secundaria Baja Pero al reencontrarnos Después de un año Podemos hablar Igual que antes Para mi Kion Vos lo sos Sobre esto De ser muy buen amigo Pero bueno Susumilla Como que esto Le impacta Esto le llega Adentro del Kokoro Pero el resto Del día La pasan Normalmente Según Kion Dicen Que se van Al mercadito Se divierten Y acá Koizumi Le tiene que decir ¿Acaso no te das cuenta? ¿Qué pasaría Si vos te encontraras Con nuestra Queridísima De Kurumi Y estuviese Con un amigo De la secundaria Baja Con alguien Que lo quiere Mucho ¿No sentirías Celos? ¿No ves que es Celos Lo que siente Haruhi En este momento? Entonces Él se pone a pensar Ahora que lo pienso Todos mis amigos Me decían Que yo tenía Algo con Con nuestra Amiguita Pero Espera un segundo Que retorceo De atrás No le quiero decir Amiguita Quiero recordar El nombre Exacto Sasaki Si Sasaki Todos mis amigos Pensaban que yo tenía Algo con Sasaki Pero Sasaki Siempre me estaba diciendo O le decía a todo el mundo Que no le gustaban Los pibes Que no le gustaba Estar con nadie Entonces dice Bueno Ustedes dos se ven Muy juntos Le dice Koizumi Puede que cualquiera Que los ve Por sorpresa Piensen que tienen Alguna relación Pero bueno Para Kion Eso nunca sucedió Para Kion Ellos pasaban el rato juntos Iban en bicicletas Tenían una relación Re amistosa Re genial Pero No iba más allá de eso Más allá Del amor No del amor Sino de Pasarla bien juntos Pero todo eso Cambió cuando Nación del fuego Atacó No En realidad cambió Cuando cambió De colegio Pero bueno Esto generó Un impacto interno En Haruhi Que no puede decidir Según Koizumi No puede pensar Si realmente Siente celos Si realmente Se siente Atacado O vulnerable Con alguien más O por ahí Haruhi Se sentía muy sola En la secundaria Baja Y al ver Que Kion Tenía una amiga Siente eso Siente ese vacío De que el otro Haya tenido Amistades Y ella no Pero bueno Continúa entonces La charla con Koizumi Aparece Nagato Aparece Haruhi Y las demás Y tienen que continuar Con su día a día Y Haruhi Está pensando Bueno No tuvimos éxitos Este día Para conseguir Un nuevo integrante Pero Podemos conseguir Nuevos integrantes Vamos a hacer nuevos videos Vamos a hacer Un especial Todo eso Pasará En el siguiente tomo Pero el problema Es este Haruhi Tiene la necesidad De tener nuevos integrantes Y esto Va a ocasionar Que aparezcan Nuevas personas Que aparezcan Nuevos peligros No es suficiente Con una viajera Del tiempo Una robot Extraterrestre Y un Sería un Asper Un esper Sería en japonés Un psíquico Eso lo veremos A continuación Pero bueno Acá tenemos Publicidad de la Argentina Comic Con Cuarta edición Tenemos acá Publicidad de las páginas Y las webs De la editorial Ibrea Batum Que estaba por el octavo tomo Sensei a los canvas Que ahí estaba finalizando Bleach Que ya estaba en la saga De los arrancar Y Gantz 28 Estas dos series Merecen reedición Estas dos series Merecen reedición Lo más pronto posible Y bueno Tenemos acá Oh Tenyo Teng Entre el cielo y el infierno Este manga Me hubiese encantado tener Ahora está descatalogado Es imposible de completar Bakuman Es posible de completar Pero Pasemos al siguiente tomo El número 17 Ahora sí Ya saben quién es la piba De la portada Ya saben quién es Sasaki Vayámonos derechito Al vicio Y Sasaki Es bastante linda Pero puede competir Con Haruhi Eso lo veremos A continuación Bueno Vean esta página A color Está bastante buena Vemos que está Haruhi Jugando un juego De cartas japonés Con Kion Y el otro lado La vemos ahí En ropa casual Junto con las demás Ahí vemos a Nagatito Bajo el auto Y Kion Y tanto Kion Como Koizumi Están moviendo el auto Para que arranque Es como si estuviesen En la ruta En la ruta 47 Pero bueno Entonces Este tomo Abarca la disociación De Haruhi y Suzumiya Del 3 al 6 Junto con la sorpresa De Haruhi y Suzumiya A papa Bueno Por un lado Vemos que El picnic Fue bastante copado A ver Vemos acá Entonces que Les envían invitaciones Para ir al picnic De nuevo Haruhi está Escribiendo Haruhi está Escribiendo el plan Para poder tener Nuevos Nuevos integrantes Pero le dice a Kion Ah Si sos inteligente Vas a ser El subordinado Número 1 Pero si no lo sos Vas a ser El más bajo De todos mis subordinados Pero Que pasa Entonces Kion todavía sigue pensando En Sasaki Vamos a ver Que más sucede Hasta ahora Están pasándola bien Básicamente Pero Sasaki Pasa por la casa De Kion Para verlo Va Se cruzan Mejor dicho En el camino Y le dice Che Tenemos que ir Ah Esperen un segundo Primero quiero mostrarles Este emoji Que apareció De la nada Pero No sé A qué viene Este emoji Posta No sé A qué viene En qué parte Del capítulo Tiene algo que ver Este emoji O si es algo Que le gusta A Sasaki No lo sé Capaz Sea un prendedor Capaz Pero bueno Sigamos con esto Se están preparando Para un picnic Haruhi está planeando Reunirse con los demás Para encontrar cosas raras Para poder tener Más integrantes En la brigada Pero qué pasa Kion Es llamado por Sasaki Entonces se va a reunir Con Sasaki Antes de reunirse Con los demás Pero acá Él siente que va a pasar Algo raro Siente que hay algo extraño Con este Con esta casualidad Que lo unió De nuevo con su mejor amiguita Cuando están por hablarse Sasaki Está con otras amigas Está con la Asagina La chica del futuro Que secuestró Anteriormente Con Asagina no Está con esta pibarda Que es La que secuestró Anteriormente A Asagina Vamos a ver Si acá aparece el nombre No Todavía no aparece acá el nombre Por favor Decime el nombre Quiero saber Cómo se llama Esta Loli De pelo rubio Y coletas Bueno No le dice el nombre Por favor Decímelo Pero bueno Digámosle que Es la viajera En el tiempo Entonces vemos acá A la viajera En el tiempo Que secuestró Anteriormente A Mikuru Junto con su amiga Sasaki Y a la vez Está con otra Ente reguladora De inteligencia artificial O sea Con otra extraterrestre Que se llama Kuyo Shuo Si es que no me equivoco La cual No puede hablar No tiene O sea Habla pero muy poco Es muy cabilla y baja Es muy reservada Y realmente Es bastante penetrante Su mirada oscura Entonces ahí Yakion se siente Completamente En peligro Con Kuyo Shuo Pero bueno Es como un fantasma Es como un extraterrestre Es como un alienígena Es completamente rara Y Sasaki le dice La verdad es que Me conocí con estas dos Que me di Que eran cosas muy interesantes A mi me coparon Pero por la forma En la que actuas Parece que todo lo que dijeron Ellas es real Entonces Sasaki Sabe todo sobre la vida De Haruhi Y sobre lo importante Que es Kuyo Para ella Entonces le pregunta Si es distinta a Nagato Y ella le habla muy poquito Le habla muy Muy cortado Le dice Tus ojos son muy bonitos O sea Fuera de lugar Sin saber que Es lo que realmente Le quiere decir Pero cuando hablan sobre Si está el viajero Del tiempo Va porque la rueda Era la psíquica Dice No en este momento No nos encontramos Pero podemos ir Y hablar otra vez En otra ocasión Entonces a Ikion le dice Pará Ellas son mis enemigas No te podes juntar con ellas Y Sasaki dice Ah pero son interesantes Por ahí No son enemigas mías Y Sasaki No la deja ahí Como No ¿Por qué te metes con ellas? Hasta que aparece Nuestra Haruhi de nuevo Sasaki le dice Un par de palabritas Y se larga Y se escapa Y acá Aparece el primer cruce De la pequeña Kuyo Con Nagato Y lo que nosotros Sabemos de Kuyo Es que Kuyo Es la que generó El problema En el hotel Vieron en el Cuando fueron a Esquiar en las nieves Bueno Kuyo fue la causante De todo ese problema Que infectó la mente De Nagato Que fue la que la enfermó Entonces Kuyo Es una entidad espacial Muy peligrosa Pero bueno ¿Cuáles son las intenciones Secretas de Kuyo? Todavía no lo saben Todavía no saben Si quiere atacar Directamente a Haruhi O no Pero vamos a ver A continuación Como El paseo Con Haruhi Continúa Como Sasaki Se larga Con sus nuevas amiguitas Esto deja Completamente preocupado A Kion Pero Kion Al pasar el rato Con Haruhi Y las demás Como que se va olvidando Como que la va pasando Bastante bien Ve como le cambian De ropita A Nagato Como compran Cositas tiernas Todo para buscar Cosas raras En la calle Pero Pasándola con los amigos Sin embargo Esa misma noche El tenía que llamarlo Va El recibe una llamada rara Diciéndole Soy yo Soy yo Yo Y el se pregunta ¿Quién me llama esto? Ah Kyoko Tachibana Es el nombre de la rubia Kyoko Tachibana Y mientras el recibe Esta llamada rara A la noche El piensa Kyoko Tachibana Se opone a Koizumi Kuyo Suo Se opone a Nagato El tipo del futuro Se opone a Sajina Que si el tipo del futuro No le dijo su nombre ¿Acaso Sasaki Se opone a mi? Bueno eso lo veremos A continuación Y acá vemos un pequeño dibujito De lo que veremos Más adelante Bueno en esa llamada rara En esa llamada Que le hicieron En el baño Le cortan abruptamente Acá vemos una imagen De como están Todos los nuevos enemigos Esta Sasaki Tachibana Kuyo Y el pibe del futuro Pero que es realmente Lo que quiere Sakaki Sakaki le pide disculpas Por ese momento Por haberle agarrado Así De la nada Y que realmente Quería hablar Quería pasar el tiempo Con él Antes de que se reunieran Con Haruji Entonces le planta Ir y verse Al día siguiente Pero él está Como bastante confundido No sabe Cuál es la intención Verdadera de Sakaki No sabe cuál es la intención Que tienen con Haruji Y si son el enemigo Claramente Entonces le llama Por teléfono a Koizumi Que básicamente No es como para pedirle Permiso Pero si para decirle Che esto es lo que pasa Me van a poder proteger Si voy para allá Y él le dice Si Mientras tanto No sabemos Que es lo que quiere la agencia Pero Sabemos que Tachibana Al igual que otros Experts Que surgieron En los poderes Haruji Creen que Haruji No les dio estos poderes Creen que estos poderes Son propios de ellos Y por eso Quieren averiguar Que es lo que hace Haruji Y quieren que esos poderes Sigan Perteneciéndoles a ellos Entonces como que En algún momento De este grupo Tanto de la agencia Que es de Koizumi Con el de Tachibana Como que no se llevaron Bien Estuvieron en desacuerdo Para ver si Unos adoran a Haruji O si No sienten empatía Por ella Entonces todavía No saben exactamente Cuáles son las intenciones De este grupo Y se van a atacar Directamente a Haruji Pero bueno Vamos a ver que Mientras Él llama por teléfono A Koizumi Piensa en llamar A Nagato Le explica Que va a ir A verse a la alienígena Le pregunta Si va a haber problemas Y ella le dice Que no Que no va a haber problemas Que puede ignorarla Directamente a Kusho Pero que no pudo Intercambiar datos Que no se pudo comunicar Cuando se cruzaron Sus miradas Que no pudieron tener Un O sea No pudo saber Absolutamente nada Fue inerte Su expresión Cuando se viera Pero bueno Al día siguiente Por más que lloviera Nuestro Kion Fue a ver a las chicas Fue a ver a Sasaki Y sus amigas Vamos a ver Que están preocupados Van a tomar Un café En la cafetería Con la que siempre Se va a la brigada SOS Y vemos esta versión Esta es como una versión Paralela de la brigada SOS Si se ponen a pensar Tenemos a la viajante Del espacio Al viajante del tiempo A la psíquica Pero entonces Es acá cuando vemos Cuál es el papel de Kion Y el de Sasaki En esta historia Tachibana Le agradece Que se encuentren ahí Y se ponen a hablar El del futuro No le dice ni el nombre Le dicen que le llamen A ver Le dicen que se ponga Un nombre raro Y el se pone Fujiwara Que no es un nombre verdadero Pero acá Sasaki Acá es donde Tachibana Nos sorprende Diciéndoles que Ellos creen Que Sasaki Es la diosa Y que Haruhi Susumiya No lo es Que Haruhi Susumiya Tomó el poder de Sasaki En algún momento Hace cuatro años Cuando pidió ese deseo A la estrella A la estrella Hoshiboshi era Bueno no me acuerdo Cual estrella Pero bueno Entonces Tachibana Le comenta Cuál es su plan Le comenta que Ellos creen que Sasaki es la verdadera diosa Que ella es una Diosa armoniosa Muy lógica Que nunca pondría en peligro A la humanidad Con sus pensamientos Y que por eso Quieren que ella Recupere los poderes Que tiene en este momento Haruhi Susumiya Y entonces Él dice Pero ustedes no le pueden Quitar los poderes Así nomás Ustedes no pueden creer Que todo esto Que yo estuve viviendo En estos últimos años Haya sido por Hora de magia Haruhi es la que tiene Los poderes Y eso no lo puede negar Entonces ahí Es cuando Tachibana Le toma la mano A nuestro Kion Con permiso De Sasaki Y le muestra Cuál es su mundo interno Esa dimensión Interna Que crece Va Que creció Gracias al poder Que le dio Sasaki A esta Tachibana Entonces le muestra Que es todo pacífico Que es un cielo Bastante claro Que no hay Absolutamente nadie Que ella se encuentra En completa paz Cuando entra ahí Y ese mundo Es el mundo lógico De Sasaki Es su mentalidad Es su calma Y no es como Los espacios cerrados Que tiene Haruhi Que están llenos De gigantes Que quieren destrozarlo Todo Que quieren destrozar Todo el mundo Nada que ver Entonces por eso Sasaki tiene esta misión De devolverle los poderes Va Tachibana tiene esta misión De devolverle los poderes A Sasaki Y bueno Kion le pregunta ¿En serio crees Que sos una diosa? Y ella dice No pero es muy interesante Todo esto Hasta que aparece Kimidori Kimidori Que como ustedes saben Es la vice Va Es la vicepresidenta Del Club estudiantil Y a la vez Es otra forma De inteligencia artificial Monitoreada De lente de inteligencia Del espacio Que trajo Nagato Está ahí Para vigilar A Kuyo Y en ese momento Todos se percatan De que está Kimidori Y se largan Dicen Bueno Termina la reunión Por ahora Y cada uno Se va para su casa Incluso Kuyo Sin decir palabras Se larga Y solamente Quedan los rubios Solamente queda Tachibana Y Fujiwara Entonces ahí Es cuando Kion Llama por teléfono A Kusumi Para contarle Todo lo que sucedió Todo Como es que Se juntaron Las agencias Como es que Hablaron Como es que No llegaron A ningún acuerdo Pero cuando está Por llamar a Nagato Dice no No la voy a llamar Para no romperle Las bolas Y es así Como pasa El día siguiente Vamos a ver Como está Nagato En este momento Le pregunta Si hay algún problema Ella le dice Que los va a cuidar A todos Que los va a proteger Que no tienen que tener Temor alguno De esta otra piba Extraterrestre Y acá es cuando Haruhi les dice Bueno Sigue pensando En como tener Nuevos integrantes Lo vuelve a bajar De rango A Kion Y va al aula Va al club Porque estuvieron Estudiando un ratito Para ver si podían Adelantar un poco Subir las notas De matemáticas Se encuentran Con todos estos Pibardos Todos estos pibardos Que quieren ser Integrantes del club Pero la mayoría No sabe ni siquiera De que se trata el club Uno le pregunta eso Y lo saca rajando Entonces cuando Ella le dice Ahí estamos acá Para buscar cosas raras Para buscar cosas raras Paranormales Fantasmas Así por todo el barrio Hay una que recontra Aplaude Que es la pibita Que vimos dibujada Páginas atrás A ver si aparece de nuevo No se nos refue Pero si Es la piba Que parece dibujada Y que parece Una Haruhi Más chiquitita Se ponen a pensar Que es una piba Del primer año Entonces ahí Haruhi dice Bueno como nadie Tiene las herramientas Suficientes Para entrar al grupo Directamente Vamos a hacerles Un examen A todas Un examen A todos Acá está Acá está Si Esta cosa amarilla Es el prendedor Que tiene en el pelo Claro que si Pero bueno Entonces acá Luego que se largan Todos Y que Haruhi Le dice a Kion Bueno vamos a hacer Un examen sorpresa Para ver Si son del palo Koizumi Le dice a Kion No te preocupes Estuve averiguando La identidad De todos estos pibes Y son gente real No son gente Que nació de la nada Por el deseo de Haruhi Más o menos Le dice eso Pero que pasa Acá Kion sigue pensando Acá tenés un flashback De como hablaba con Sasaki Como pasaban el tiempo juntos Como caminaban Al borde del río Decime si eso No es romántico Pero que ella siempre Tenía esta limitante De que Ah no me interesan Las relaciones No me interesan Las personas Pero Realmente era así O realmente se hacía La loquilla Pero acá es cuando Kion se encuentra Con un viejo amigo Un viejo amigo Que se había cruzado Antes con Sasaki Acá vemos a Kion Hablando con sus amigos Lo más normal Que es algo que no aparece mucho En el manga Pero bueno Le comenta que si Siempre te veíamos Con esa piba Y esa piba No es de mi tipo Porque es una piba Que todo el tiempo Trataba de fingir O sea Todo el tiempo trataba De mostrar que era diferente Pero Por dentro no lo era Y eso es lo que le dicen Los amigos Por dentro No lo era O sea Por ahí Si tenía Emociones O algún sentimiento Por Kion Por más que no se lo dijera Pero sigue pasando El tiempo Y acá vemos que Kion Le pregunta A Mikuru Que onda con el pibe Del futuro Si el pibe del futuro Va a ser algo raro Si él pertenece A otro grupo Si eso va a afectar Al futuro En algún momento Y ella le termina diciendo Cosas que no debería decirle Sobre el viaje en el tiempo Sin embargo Terminan bien Terminan con que Bueno no te preocupes Más adelante Me van a decir Más cosas del futuro Y te las voy a poder decir Como que Si o si Tenés que tener Cierto rango De experiencia Para que Te den misiones O información Que puedas decírselo A otra persona Entonces esta relación Entre ambos Por más de que no se digan Cosas Que son fundamentales Para su agencia Del futuro O para el presente De Kion Hace que realmente Uno confíe en el otro Mientras tanto Acá vemos A Haruhi Que está re loquilla Todavía Haciendo el examen Vamos a ver Que más sucede Se dan cuenta De que Se dan cuenta En este momento De que Nagato No está en el aula Eso que están Re sonrientes Re felices Y cuando llaman Por teléfono Ven que ella está Enferma Y esto A Kion le da una alarma O sea Acá vemos por un lado Que Haruhi está Re preocupada Pero Kion Está mucho más preocupado Porque sabe Que Nagato No es una persona Normal Que si Nagato Se enferma Es porque La atacan Porque alguien Le está metiendo Algo en la cabeza Y esta no es Nada más y nada menos Que Kuyosuo La interfaz humanoide Del dominio del cielo Ah A estos A estos entes Del espacio Que no son No forma parte Del mismo clan O de la misma Inteligencia artificial Que hizo Nagato Y las llaman Gente del dominio Del cielo Por cierto Entonces Hay Koizumi Y los demás Están preocupados Y van a ver Directamente A nuestra Nagatito En su casita Bueno Continúa el capítulo Acá vemos A una Kuyo Es raro Como está dibujada Kuyo En este boceto Pero bueno Es bastante lolesca La Kuyo De pelo largo Pero bueno Acá vemos Un pequeño flashback De como fueron Los capítulos anteriores Estaba Kion Bastante tranquilo Estaban haciendo Los exámenes Para Para tener Una nueva integrante Acá vemos A nuestra Nagatito Debajo de un avión Imagen Bastante llamativa Y todos Están preocupados Porque ella Está enferma Entonces van a ir A buscarla A su casita Vamos a ver Que está hecha Bolsa Nagatito Está ahí Con ropa Re desprolija Con el pelo Re desmarañado Y con ojeras Está re hecha Bolsa La pobrecita Pero bueno Le dicen que descanse Que se vaya La que emite Que ellos Le van a cocinar Algo rico Y Kion Le quiere preguntar Que onda Que onda con ella Acaso tenemos Algún problema Acaso Kimidori Va a actuar Kimidori Es realmente peligrosa Y ella le dice Bueno No te puedo decir mucho Porque me están Atacando Directamente la cabeza Entonces tengo que Descansar Y se pone a descansar Básicamente Entonces ahí es cuando Él piensa Ahora que estás inactiva No va a salir alguien A atacarnos Y ella le dice No Mis funciones son Realmente proteger Si tuviese Que tener un cuchillo Como a Sakura Recuerden la Sakura Que lo atacó En el primer arco Podría atacarle Directamente a Kuyo Pero no No puedo hacerlo Pero bueno Entonces que va a hacer Kimidori Que está ahí Como un resguardo Para Nagato Vamos a ver a continuación Que Mikuru Y nuestra Haruhi Le sigue cocinando Ella hace alto guiso Ella hace alto puchero Para Nagatito Para que se mejore O sea Si fuese una humana normal Se mejoraría Obviamente Pero No Todavía sigue enferma Y todavía tiene que descansar Entonces acá le escribe Por mensaje ¿Qué es lo que puedo hacer Shuki? Shuki le escribe por mensaje No tenés que preocuparte ¿La fiebre te subió Por culpa del dominio del cielo? Ella le dice Si Es por culpa de ella Pero no tenés que hacer nada Pero él está Enojado Está furioso Entonces dice Voy a ir a buscar a Kuyo yo mismo Voy a ver Qué puedo hacer Para que no Para que le quite Esta enfermedad A Nagatito Y acá le encuentra a Kuyo A Kuyo que lo estaba esperando Que Kuyo hizo esto Para llamarle Lo hizo esto Para atraer a Kuyo Hacia ella Pero Algo pasa Algo pasa Que sorprende a Kuyo Y es que Hay alguien detrás de ella Y cuando se está por acercar A nuestra Kuyo Para hablar Para saber Un poco Para conocer un poco A Kuyo Hay alguien detrás suyo Que le habla con Diálogos en negro Le habla con diálogos en negro Saca un cuchillo Y se lo mete Ahí en el cuello Hiciéndole Mierda ¿Acaso sos a Sakura? Y entonces ella dice Claro que sí ¿Quién más puede hacer esto? No voy a entregarte A Kuyo Y prefiero Matarte Si En vez de hacerlo Entonces dice ¿Cómo carajo Puedes estar viva? Recordá Soy el reemplazo De Nagato Entonces acá uno dice Pará Antes de que vayamos Al siguiente tomo En el siguiente video Uno piensa Es Asakura Es Nagato Bueno Digo Es Kimidori Que está en lugar De Asakura O es la propia Sasaki Que recuerden que Sasaki Escribe en diálogos negros Y letras blancas Ah Para Todo esto Lo tenés que No sé Lo tenés que Deducir Viendo su manga En fin Entonces está frente a Kuyo Entre la espada Y la pared Se va con Kuyo O lo apuñalan ¿Qué va a hacer? Mientras tanto Acá aparece En la última página Donde dice Resistina Gato Nosotros te vamos a